Las mujeres de hoy en día Buscan hombre con billete Para que les compren casa Carros, prenda y un cohende Solo existe el interés Tindero Ya no hay amor, no hay romance Y si encuentras una buena Lo que hay que hacer es casarse Que sentimiento me da Con el que busque un amor Y tenga poco dinero Pasará mucho dolor Gracias le doy al Señor Por haberme encontrado Esta negrita tan linda Que siempre tengo A mi lado Nada en la vida es eterno En cualquier momento nos vamos Pero yo si no me voy Sin amar ni ser amado Pero yo si no me voy Sin amar ni ser amado Nada en la vida es eterno En cualquier momento nos vamos Pero yo si no me voy Sin amar ni ser amado Pero yo si no me voy Pero yo si no me voy Sin amar ni ser amado Oye, cuidado Que sentimiento tan lindo, esa negra me mató Oye, cuando la vi en la calle, la verdad que la muchacha conmigo acabó Me dijeron que ella era peligrosa, oye Jesúsito ponte pa' las cosas Pero yo la cogí, escúchame bien, a mí que miñonco, a mí que miñonco Oye, y ahora me voy, con el mambo de la juea, guarachando Música Oye, muévete un poquito más Oye muchacha, muévete un poquito más Muévete un poquito más Escúchame bien, suavecito Muévete un poquito más Suave, suave, mamá Suavecito que me gusta, lo sabe bien Guarachando Cuídate mucho Oye, resulta que mi amigo lo regala todo Cuídate mucho Y de aquella una Pero esa muchacha, yo la conozco bien Ella no te quiere, solo busca tu dinero Esa muchacha es peligrosa, solo busca tu dinero Esa muchacha es peligrosa, solo busca tu dinero Anoche la vieron guarachando con mi primo el esotero Cuídate mucho Yo no sé Cuídate que es peor Ella no te quiere, solo busca tu dinero Oye, tú eres mi amigo Ella no te quiere, solo busca tu dinero Cosa Bueno, me voy con el mambo Un poquito más De la Cubea Muevete un poquito más Muévete, muévete, muévete Muévete rico, suavecito, mamá Muévete un poquito más Oye, muchacha Un poquito para adelante Y un poquito para atrás Muévete un poquito más Suave, suave Muévete un poquito más